Asedio 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 Hay un tesoro. A por él. Eh, tío, coge. ¡Suscríbete al canal! Vale. Próximo objetivo. Fiebre del oro. Ídolo aparecido. ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Esto es para mí! Próximo objetivo. Asedio. Soborno listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Un poco más de ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Siguiente objetivo. Supervivencia. ¡Oh no! ¡Yahuu! 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 ¡Regalito! ¡Granada! ¡A este tesoro le queda... ¡Mierda! ¡Ataca! ¡Cuidado ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Necesito ayuda! ¡Vas a conseguirlo! ¡No, no, no! ¡Eso es lo que yo llamo perfección! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Próximo objetivo! ¡Fiebre del oro! ¡Ídolo disponible! ¡Fiebre del oro! ¡Fiebre del oro! ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Hey! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡Necesito ayuda! Nuevo objetivo en... ¡Acedio! ¡Hay un tesoro! ¡Hay un tesoro! ¡Aterán! ¡Atención! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Eso no me gusta! ¡Sacadlo! ¡Ayuda! ¡Sacadlo! ¡No! Nuevo objetivo en... ¡Supervivencia! ¡Sacadlo! ¡Oh no! ¡Sacadlo! 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 ¡Cuidado! ¡Luches! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Quítamelo! ¡Buscadlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No lo perdáis! ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente objetivo. Asedio. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Socorro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡No! Hay un tesoro. A por él. Nuevo objetivo en... Supervivencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! 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 ¡¡¡¡¿Qué es esto?! ¡Iyoo! ¡¡Ya! ¡Han dejado un tesoro! Allá va Soborno listo ¡El suelo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Auxilio! ¡Eso no me gusta! ¡Mierda! ¡Me ha dado! ¡Mierda! ¡Eso no me gusta! ¡Adentro! Próximo objetivo ¡Adiós! 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 Oh no Un poco más de ayuda, por favor Vas a conseguir ¡Ayuda! 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 ¡Tesoro! ¡A por él! ¡Quítamelos! Así se hace ¡Vamos! ¡Vamos!